Vamos apretando poco a poco Gracias a Dios tenemos el tiempo para gozar y bailar esta noche Sin igual Quédate conmigo que vamos a seguir gozando Esto aprieta, sube la temperatura, vamos Sube la temperatura ¡Huye! Que te quemas ¡Abramos! Seguro, firme y decidido Buscando la mejor soledad Abramos el sabor con el ritmo Dándole vida a este mundo musical Unidos en una sola pieza No denos los rumberos Nos vamos a tocar Rechazando aquel que nos combata Y respetando a quien no se va a respetar ¡Vamos juntos, muchachos! ¡Palante! ¡Palante! ¡Alta la frente! ¡Vamos juntos, muchachos! ¡Palante! ¡Vamos juntos, muchachos! ¡Palante! ¡Somos hacha y machete! ¡Y esta es la verdad! ¡Fuerte, fuerte! ¡Macha y machete! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hacha y machete! ¡Ay, aquí queda demostrado! ¡Que estoy bien fuerte y bien fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hacha y machete! ¡A donde quieras que te vengo! ¡Mamita, yo vuelvo al frente! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hacha y machete! ¡Ay, yo te traigo rumba! ¡Traigo salsa pa' mi gente! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, mírame! ¡Que yo estoy cantando! ¡Tengo pantalones! ¡Yo te canto aquí de frente! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ajá y machete! ¡Ajá y machete! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dímelo, oídmelo, oídmelo! Fuerte, fuerte, macha y machete Camina que vengo de frente Con la fuerza de un cohete Fuerte, macha y machete Yo soy como el roble viejo Mientras más viejo, más fuerte Fuerte, fuerte, macha y machete Allí a los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte, macha y machete Ay, qué cuidado que lo que traigo está bien rico Mira mi salsa gallete Fuerte, macha y machete Oye que allí va a llenar Fuerte, fuerte, fuerte Macha y machete ¡Vamos! Eso que tú tienes Eso que me encanta, mi amor Fuerte, fuerte, macha y machete Fuerte, fuerte, macha y machete Fuerte, fuerte, como el achay y machete Tu machete está a mi lado Macha y machete Mira que mi brumba está buena, está caliente Macha y machete De acá y me vengo yo probando suerte Macha y machete Mira que mi salsa está caliente Macha y machete Ay, hacha Macha y machete Macha y machete Tu machete está felao Macha y machete Y si no estás caminando Y si no estás caminando Y anda, vete Macha y machete Macha y machete Ay, vete Y yo no te bote Macha y machete Ay, vete Y yo no te bote Ves que vas Macha y machete Le coge el motete Y vete Macha y machete Que Dios te dé buena suerte Macha y machete Anda y sigue en tu camino Anda y vete Ay, 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 ay Muy bien Yo no quiero nada contigo Sabrazo Y el aplauso